Música El Gobierno Regional y la Universidad de Castilla-La Mancha han firmado el nuevo contrato Programa de Financiación para la Institución Académica para los próximos cinco años por más de mil millones de euros, lo que supone un incremento de 37 millones anuales con respecto al plan plurianual anterior Que este compromiso que estamos firmando, que nos vincula y que si se incumple va a ser por exceso, no por defecto que les quede claro, a ello hay que añadir incluso 127 millones de euros en inversiones que van complementarias más otras cosas que irán viniendo, sin ir más lejos dentro de nada ya se concretan dos programas de investigación para junio y para julio con 30 contratos de investigación nuevos tenemos una cuota de 25% de crecimiento de los investigadores desde el 2015 hasta fecha lo cual ni pasa en todas las universidades ni es tan habitual y encima con lo que ha caído El acuerdo, centrado en las personas y con la mayor financiación de la historia de la institución académica blinda la congelación de los precios públicos de matrícula asegura la incorporación de cinco nuevas titulaciones, un impulso a la actividad investigadora la implementación de programas de becas y de la Universidad Castilla-La Mancha Rural y además la revisión de la senda de financiación en función de la evolución de los precios y eso es algo que persigue este contrato programa sensibilidad social, congelación de tasas igualadas en los máster que ha permitido ampliar y mucho esta capacidad y esta especialidad y realmente vinculación y cohesión del territorio ya nadie discute que tiene que existir la universidad el gobierno de Castilla-La Mancha y la universidad somos lo mismo y como se pierda eso de perspectiva, mal andamos somos lo mismo y es lo que acabamos de rubricar todos vuestros éxitos son los de la región y los de la región, como comprenderéis, los son del que tiene que dirigirla En este contexto, el jefe del Ejecutivo castellano manchego ha abogado por el retorno del talento a la región Nunca hubiera dicho que éramos capaces de recuperar, de traer a la región 581 chicos y chicas de esta tierra que se tuvieron que ir a buscar la vida afuera y han vuelto y el noventa y tantos por ciento con contrato de trabajo lo cual significa de verdad recuperar la inversión esto tiene que servir para que se quede sobre todo lo que podamos aquí es verdad que si no se queda aquí, pues que le sirva al país, a España en esto vamos a ser soberanistas Por primera vez, el acuerdo recoge una cuantía variable condicionada a la consecución de objetivos del plan de mejora de la Universidad Regional El público podrá adquirir las sillas para ver la procesión del Corpus Christi de Toledo desde el martes 7 de junio a las 10 de la mañana en el kiosco de la plaza de Zocodover y en la web toledoentradas.es El precio de cada silla es de 10 euros y la compra online lleva un suplemento de 1,20 euros por gastos de gestión En total salen a la venta 1.500 sillas También se habilitará un espacio reservado para personas con movilidad reducida o adaptada en la calle Trinidad, a la altura del Centro Cultural San Marcos El sábado 4 de junio arranca en Santa María de Melque un ciclo de música coral ofrecido por la Diputación de Toledo cada sábado de este mes a las 8 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo Los conciertos tendrán una duración de una hora El día 4 de junio abrirá el ciclo musical coral El Coro Jacinto Guerrero de Toledo dirigido por Bauti Carmena El segundo fin de semana de junio, el día 11 actuará en Melque el Orfeón Tres Culturas de Toledo La coral Virgen de las Saleras de los Navalucillos ofrecerá su concierto el 18 de junio El sábado 25 de junio le tocará el turno a la coral Maestro Barbieri de Madrid Con esta propuesta la Diputación de Toledo devuelva al conjunto monástico mejor conservado del periodo visigodo en toda la península ibérica declarado Bien de Interés Cultural las actuaciones artísticas de grupos polifónicos que actuarán en la iglesia en un entorno mágico convertido por méritos propios en un referente del turismo cultural en la provincia de Toledo Música 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 Gracias por ver el video.